Bueno, por fin se han acabado ya estas largas semanas de controlar cada día el estado de los jugadores y esos viernes hasta última hora mirando las últimas novedades de los jugadores que han entrado a las convocatorias para confeccionar el equipo de la Liga Euro Manager. El próximo viernes 18 empieza una nueva temporada y vamos a estar todos ahí cada día intentando hacer un gran equipo para volver a quedar en los puestos de cabeza de la clasificación de las ligas privadas que cada uno tenemos. Yo, más que hablar de jugadores que voy a tener durante todo el año, Messi es un fijo, Messi estará siempre, Messi no se mueve. Pero cada jornada lo importante es confeccionar un equipo que te cuadre con el presupuesto y que te dé las máximas garantías. Y yo para la primera jornada he apostado por un equipo formado por el sevillista Beto en la portería, por una defensa con Danilo del Real Madrid, Benatia, Colochini y Miranda, el exjugador del Atlético que ahora juega en el Inter. Un centro del campo formado plenamente por jugadores de la Liga Española como André Gómez, Eber Banega o James Rodríguez. Y delante jugarán Soldado, Messi y este de aquí que no es Ángel Pérez, no soy yo, es Ayose Pérez, el jugador del Newcastle que el año pasado marcó muchos goles y yo creo que este año va a seguir marcando.